Hace mucho tiempo viví lejos del centro Con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos Jugaba la pelota, teníamos un perro No me preocupaba nada, preocupaba nada Mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo Cada domingo, cada semana, peinadito en la mañana Era una iglesia chica de ambiente campesino El cura no tenía fama de viejo cochino Pero lo que llamaba mi atención era otra cosa Una niña hermosa con vestido celeste Y sus ojos eran más celestes que su vestido Tan celestes que hasta eran casi blanquecinos Me costó comprenderlo, ya no podía verme Sentada con sus padres en la fila del frente La mano en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? La mano en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? Ella rezaba con más fe que ninguna Palma contra palma, cada mano huesuda Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello Mientras el sacerdote predicaba el evangelio Yo esperaba los domingos Hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica de un tarro de conservas Un clavo y una piedra y me acerco discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento Corazón en braille de tu admirador secreto La mano en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? Aunque no me vea, nada No me vea, nada La mano en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? ¡Ve! 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 Gracias por ver el video.